¡Hola! ¿Qué tal, hermosa Lady? Bienvenida a una nueva clase. El día de hoy te voy a estar enseñando a realizar un moñito. Este moñito, como lo puedes ver, que es de la temática de Lulipamplín. Muy bonito y sobre todo muy ahorrador porque estamos utilizando muy poco listón de personaje. Así que acompáñanos a esta clase, te invito a suscribirte y a formar parte de la comunidad de Ladies Emprendedoras. Para esta clase vamos a utilizar un personaje de Lulipamplín y vamos a estar utilizando dos tiras de 16.5 centímetros. ¿Sale, vale? Vamos a utilizar dos colores diferentes para combinar nuestro moño. Para esto vamos a utilizar dos tiras de 30 centímetros de largo. ¿Sale, vale? Para nuestro moño debemos, al cortar nuestros listones, debemos deserciorarnos que nuestro estampado nos quede en la orilla. ¿Sale, vale? Al doblarlo, yo estoy utilizando otro tipo de estampado, otra imagen que viene en mi mismo listón. De este lado, voy a tomar mi listón y lo voy a doblar a la mitad de esta manera. Voy a tomar mi lado derecho y lo voy a doblar de esta manera. Vamos a colocar un alfiler. Voy a tomar el otro lado y de igual manera lo doblo a la mitad, mi lado izquierdo. Lo coloco bien, lo acomodo bien y lo vamos a sujetar con un alfiler. ¿Sale, vale? De esta manera. Voy a tomar uno de mis listones sólidos. Vamos a doblarlo por la mitad. De esta manera. Voy a doblar y voy a sujetar con un alfiler. ¿Sale, vale? El alfiler es para apoyarnos muy, muy bien en todo momento. Voy a tomar mi otra tira. Y la vamos a doblar de igual manera por la mitad. Todos los listones que estoy utilizando son listones de muy buena calidad. Listones premium de importación. Voy a tomar uno de mis listones, mi listón sólido. Y voy a llevar esta esquina hacia el centro de mi alfiler. Aquí, a este punto. ¿Sale, vale? Voy a doblar de esta manera. Así. Vamos a colocar un alfiler en esta parte de acá. De esta manera. Vamos a llevar esta esquina hacia este lado. Vamos a bajar. En la mera esquinita. ¿Sale, vale? Acomodamos bien. Ya que lo tenemos bien acomodado. De esta manera. Voy a repetir el paso. Lo llevamos a la esquina. Y le colocamos de igual manera un alfiler. Voy a tomar mi listón estampado. Y lo voy a colocar. Primero vamos a doblarlo por la mitad. ¿Sale, vale? Una vez ya doblado por la mitad, ahora sí voy a posicionar bien mi alfiler. En la mitad. Y lo vamos a colocar posteriormente alineado con nuestro alfiler de nuestro listón sólido. De esta manera. Vamos a tratar de alinearlo bien, que nos quede derechito. De esta manera. Y lo que voy a hacer es que voy a sujetar. Vamos a centrarlo muy, muy bien. Voy a sujetar los dos extremos para que no se me vaya a mover para nada. De este. Ahora coloco el otro. De esta manera sujetamos todos nuestros listones. Ya que lo tengo así, para que no se me vaya a mover, si son nuevas, si son principiantes, vamos a hilvanarlo de una vez. Pueden cortarlo en este punto o bien pueden hilvanarlo y después cortarlo. Yo lo hago de este lado para que, de esta manera, para que no se me vaya a mover. Vamos a hacer pliegues al ras, pero sujetando el listón que viene en la parte de atrás. Vamos a hacer uno, dos pliegues en el color liso. Y en el color estampado, en el espacio del color estampado, vamos a hacer tres pliegues. ¿Sale, vale? Vamos a hacer nuestro tercer pliegue. Para que ustedes vean cómo lo hacemos paso a paso. Voy a hacer el otro pliegue más o menos por este extremo. Nuestro cuarto pliegue, voy a quitar mi alfiler. Nuestro cuarto pliegue, voy a hacer un quinto pliegue en este punto. Aquí, de esta manera. Y en el lado listo, vamos a hacer otros dos pliegues más. En total, vamos a hacer siete pliegues. Quito mi alfiler. Así es como nos quedará. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pliegues. En total. Y ahora vamos a proceder a cortar por la parte de atrás. Vamos a cortar este sobrante, este excedente. ¿Sale? Esto ya es basura, esto lo retiramos. Vamos a sellar muy bien donde acabamos de cortar para que no le salgan los pelitos que le salen al listón. Y se vea muy bonito. Ya que lo tengo así, vean cómo nos queda. Vamos a jalar. ¿Sale, vale? Vamos a jalar, vamos a acomodar bien. Y ya se está formando nuestro primer lado. Voy a amarrar y a sujetar muy bien este extremo, dándole varias puntadas. Y haciendo un pequeño nudo, voy a cortar y a sellar este trocito con un poquito de calor. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro lado. Ya que lo tomamos, vamos a tomar la esquina y la vamos a llevar hacia nuestro alfiler. Vamos a colocar otro alfiler para sujetar esta parte. Quiero que veas que coincide muy bien la esquina con el alfiler. Vamos a llevar el otro extremo hacia nuestro alfiler. De esta manera. Le voy a dar vuelta para acomodarme muy bien y colocar mi alfiler. Voy a colocarle aquí otro alfiler para sujetar. Voy a colocar mi listón estampado en la parte de en medio. De esta manera, así como lo puedes apreciar en la imagen. Y voy a sujetar con los alfileres que tengo en medio los extremos de mi listón. Esto es para que no se me mueva y podamos tener un trabajo muy bonito y armonioso. Sujeto el otro lado de igual manera. Este moñito con cualquier estampado va a quedar muy, muy bonito. Vamos a hilvanar como lo hicimos con el lado anterior. Voy a ir retirando los alfileres que le haya puesto. Vamos a hacer las siete puntadas que hicimos al principio. ¿Sale, vale? Aquí ya lo hago en cámara rápida porque el primer procedimiento es el mismo para el siguiente lado. No cambia absolutamente nada. Simplemente estoy cambiando de color sólido a otro color diferente. Es para que tenga como que una combinación diferente y se vea muy, muy bonito. En este punto puedes jugar con los colores, con la temática, con el orden de los listones, siguiendo el mismo procedimiento. Y puedes notar qué resultados puedes obtener. Si lo llegas a recrear, bueno, pues te invito a que nos compartas tu trabajo en nuestro grupo de Facebook y nos etiquetes con el arroba. Hacemos el mismo paso cortando y sellando este espacio, este extremo. Vamos a jalar, a rematar, a hilvanar, a cortar para que nos quede ya nuestro próximo lado. Ya que tenemos nuestros dos lados, yo lo que hago siempre o empecé a hacer a partir de mis moños más lujosos y más bonitos es silvanar nuestros dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Los amarros solo por la parte de enfrente. ¿Sale, vale? Aquí se los hago en cámara rápida porque pues es algo que siempre he hecho en todos los videos. Y en la parte de atrás le vamos a colocar silicón lechoso para que se amarre muy bien y pues obviamente que le estamos dando muy buena calidad a nuestro trabajo. ¿Sale, vale? Simplemente pegamos y esperamos que seque. De esta manera pues ya tenemos nuestro moño reforzado. Vamos a utilizar dos tiras de 33 centímetros de largo para nuestra base y vamos a hacer un moño básico, como el que ya les he enseñado a hacer en muchos de nuestros videos. Vamos a hacer la base de esta manera. Estoy utilizando dos colores diferentes, en este caso pues quise contrastar un poco el azul y el rosa para que los colores pues se vean una muy buena combinación. Voy a hacer el moño principal. En el medio no le pego nada. Coloco nada más en los extremos de la parte de en medio, marcamos por la mitad. Colocamos un alfiler. Abrimos nuestro listón y llevamos los extremos hacia adentro. De esta manera es como hacemos nuestro moñito básico. ¿Sale, vale? De esta manera. Colocamos nuestras pinzas en los extremos para acomodarnos bien y proceder a hilvanar. Vamos a realizar cinco pliegues. En total son diez puntadas. Vamos a realizar cinco pliegues para que nos quede muy muy bonito nuestro moñito. Aquí pues se pega un poquito del silicón lechoso, así que pues vamos a hacer nuestros tres pliegues normal. Y ya tenemos nuestros cinco pliegues. Ahora sí, quiero que notes uno, dos, tres, cuatro, cinco pliegues. Y vamos a jalar. De esta manera pues ya tendremos nuestra base. Ahí está. Quiero que veas, se ve muy muy bonito. Y ahora sí, procedemos a rematar por la parte de atrás. Procedemos a cortar nuestro hilo y a sellar. Voy a pegarle una pinza de 7.5 centímetros en la parte de atrás. Y dándole vuelta voy a colocarle silicón lechoso. De esta manera, ahí donde se resaltan más los pliegues. Y voy a estar colocando, centrando bien mi moñito base. Voy a pegarle una tira de vinil, que me gusta bastante colocarle una tira de vinil. Se ve más lujoso, más presentable. Y así es como queda nuestro resultado. Así de sencillo. Y pues vamos a proceder a la decoración. Y pues bueno mi hermosa lady, este fue nuestro resultado final. Espero que la clase te haya gustado bastante. Este es un moñito, la verdad, muy muy bonito. Y sobre todo muy ahorrador. Porque como notarás, que estamos utilizando muy poco listón de personaje. Que es uno de los listones más caritos, más caros. Pero bueno. Un poco de los listones que son uno de los listones... Un nivel medio económicos y caros. Pero que podemos aprovechar al máximo. Así que si te gusta esta idea, comenta este video. Coméntanos, déjanos aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué te pareció esta clase? Espero que el resto de nuestras clases te estén gustando. Te animes a realizarlas. Y nos compartas tu resultado en nuestro grupo de Facebook. No olvides suscribirte si eres nueva aquí en nuestro canal. Si te pareció nuestro video, de entre de muchos otros videos. Espero que te suscribas y nos ayudes a crecer esta bonita comunidad. Que Dios te bendiga mi hermosa lady. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós!